Y cuando yo, antes de morirme, yo sé que mi casita va a estar en San Marcos de Colón y ahí yo quiero que me entierren, en San Marcos de Colón. ¿Eso te salió lindo? Ahí, sí. ¿Eso te salió lindo? Sí, porque no quiero estar cerca de un montón de tontos, de corruptos aquí que están en los tratamientos. Pues aquí estamos. Ay, ya no, en San Marcos voy a estar cerca de una campesina, de una señora amable que todavía no se le ha puesto morado el corazón. Sí, de Juana. De los que aman, de verdad. Oye, Juana, quiero que hablemos de tu hombre ideal. Al regresar de la pausa, ese es un tema lindo que tenemos con Juana y vamos a ver otras poesías tremendas. Cosas como que Juana, Juana la loca, tenemos mi hombre ideal y deseos irreverentes. Tres piezas maestras. De eso y mucho más. Ya regresamos con Juana Pavón en Confianza, un programa de colección. Ya venimos. Juana Pavón en Confianza, un programa de colección. Juana, Juana me pide que yo lea unos pedacitos de mi hombre ideal, ¿verdad, Juana? Ok, pero que es el tuyo, que conste, ¿verdad? Bueno. Marce, vale. Que no critique mis ansias de fumar y de beber. Que no me recuerde al día siguiente, después de una borrachera, los cagadales que hice. Que no piense en su madre cada vez que le doy de mamar. Que su pasión sea la música, el cine, el guaro y los libros. Que no me compare con nadie. Que recuerde que soy única. Que no le importe mi ciclo menstrual. Y que tenga siempre en mente que sigo siendo mujer. Juana, ese hombre, ese ideal, es tremendo, ¿verdad? Ah, sí, es muy imposible. Y eso que es poco lo que leí, porque todo lo que vos pones ahí es bárbaro. Contanos de dónde sacaste todas esas cosas. Yo creo que de vos también dijeron eso, pero vos eras el hombre imposible. Yo lo recuerdo a ustedes, los muchachitos, estos bachi, capachi, grave de Peralta y Molina. Y Molina, sobre todo eso, ¿no? Y Molina, sí, Gustavo, sí. Sí, a mí me hubiera gustado tener un bisabuelo como Juan Ramón Molina. Claro que sí. La altura y la presencia de Juan Ramón Molina. Está en ustedes. Tremendo, tremendo, Molina. Y siempre, y vos, que ustedes vienen de una casta italiana, brasileña, española. Española y otro, y un mejengue y alemana. Y yo no, yo solo tengo pavón y punto. Y punto. Sí. Oye, de deseos irreverentes yo quiero leer otra cosa, ¿verdad? Ah, sí. Y es cuando vos decís, cómo me hubiera gustado estar con Salvador Dalí en una tarde de toros y tocarle el trasero mientras pensara en Gala o en Federico García Lorca. Filmar con Pier Paolo Pasolini un de Camerón diferente. Hablar de amor con Juan Ramón Molina. Echarle en cara a Marlon Brando el no haberme conocido. El no haberme violado. Y violado también, dice. No, como el tango de París. Bueno, también. Sí, con Margarita. Y hablando de París, ya vamos a hablar ahí de Jim Morrison. Ahí está enterrado uno de tus grandes ídolos. No comprender a Woody Allen, cortarle un huevo a Van Gogh y no la otra oreja, romper a llorar escribiendo mierdas, bailar mambo, salsa y jugar muñecas aún siendo abuela. Volar y volar muy lejos hasta encontrar a ese todopoderoso que me hizo a su imagen y me hizo a su todo. Amén. Así sea. Así sea, Juana. Oye, yo traigo estos pedacitos porque definitivamente me fascinan y no quería quedarme sin leerlos. Sí, definitivamente esos poemas para que un hombre los lea. Yo sé que sí, pero vos me dijiste que lo leyeran. Sí, a mí no me gustaría que viniera un hombre a mi hombre ideal. O como vengo un tonto que me dijo, estoy loca. Diciendo mi poema, Juana, la loca, estoy loca. No, 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 mira, no seas igualada. Loca soy yo. Vos sos otra cosa. Y entonces, bueno, ya que vos me dijiste que lo leyeran, vos ahora tenés que terminarlos. ¿Cuál? Cualquiera de esos, o tu hombre ideal o los otros deseos. Nunca cambiaste, Pedro. Pedro, siempre bellísimo, con tus dientes bellísimos, sano, tu familia, tus hermanos. Siempre guapo. ¿Y quién es la que te aguanta y te goza ahora? Y me ama. Ah, es lo más importante. ¿Y cuántos? Rosy, si la voy a conocer, Rosy. El amor de mi vida. ¿Qué? Rosy, voy a conocer muy bien. Y ahí nos está viendo. Oh, Rosy. Un aplauso para la fidelidad. ¿Cuántos años? Treinta y pico años de casados. Ay, qué aburrido. Pero, ¿qué dijiste vos? ¿Si hay amor? No, si hay amor, no. No, la fidelidad, no, no. Por supuesto. Rosy, perdona, sí. Ya me imagino que tenés, ay, tus cachorritos bellos. Lindo, lindo, cachorro. Bueno, ya me hicieron abuelo, ya nos hicieron abuelo. No me extraña, yo también soy abuelo. Claro que sí. Bueno, léete otra cosa, que se nos ve el tiempo. Otra cosa, sí, no, ya no voy a leer, solo voy a decir algo muy importante a todos los que me están viendo. Yo traté de hacer algo y yo dije que ya no iba a ir a ningún lado, a ninguna más entrevista. Pero mi muchacho, mi hermoso, mi guapo, es la dinastía, nunca se ve. Y es mi amigo. Y entonces, solo quiero decirle a todos, Honduras, de veras. Si acaso yo fui grosera y mala, si no tuve razón, mis disculpas, pero si tuve razón, pienso. Porque yo, yo solo quiero la unión de todos, Honduras, que nos amemos, que nos seamos, ya parezco, ¿verdad? Parezco, parezco evangelista, o debo decirle. No me lo van a parar, ¿para qué? No, no, es que yo soy irreverente y no quiero ser irreverente. Pero yo quiero mucho a Honduras, y Honduras y los hondureños tenemos que cambiar. Es muy difícil cambiar, pero solo hay una cosa muy hermosa en la vida. Aunque nosotros no estemos de acuerdo con las creencias de otros, hay que respetárselas. Cada vez que no nos las impongan, ya sea de derecha o de izquierda. Porque Honduras, creo que ni mis tataranitos van a ver ese cambio. Porque todos son iguales, cachurecos, colorados, de izquierda, y todos no van a poder cambiar. Tengo 66 años y nunca he visto un cambio. Y los que pretenden un cambio, los eliminan, les dicen maricones, les dicen comunistas, les dicen otra cosa. Miles de vainas. Sí, miles de vainas. A mí me decían prostituta, lesbiana, borracha, mafufa. Es lo único que no tuvieron, que nadie me lo puede cuestionar, que no soy hipócrita, ni soy corrupta. Y siempre digo la verdad. Son sinceras, bueno, tal como eres. Y yo tengo mucha bondad, mucho perdón, y soy leal con mis amigos. Y yo nunca digo las causas por atrás, se las digo por delante. Como debe ser. Y como dice... Juana, 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 Juana. Mira, se nos fue este programa volado. Si vos te encontraras a Dios en la puerta del cielo, ¿qué te gustaría que te dijera al entrar? Uy, qué pijudo, Juana, al menos no vamos a pasar aburridos. Bienvenida, Juana. Uy, me juena. ¿Cuál es tu mala palabra favorita, vos? Mejor pisemos, antes de una estupidez... ¿Cuál es tu palabra favorita, Juana? Ah, mi palabra favorita, ¿en qué aspecto? En todo. Ah, no. Vos te entregás de lleno por completo, así que esta es una palabra única para vos. ¿Cuál es tu palabra favorita? No, es que hay un montón de palabras favoritas, no sé en qué estado, en qué situación, en qué momento. Bueno, bueno, ¿aquí en confianza, pues? Ah, en confianza. No es mi favorita, pero sí me gusta ser agradecida. Qué lindo. Con la gente que yo quisiera dar todo mi corazón. Y lo das por entero. Juana, ¿qué decir si antes de que terminemos y para un broche de oro nos acordamos de esa anécdota bellísima, pero divina? Ah, ¿cuál es tuya en el parque central? Bueno, empezar a recordarla mientras yo termino de encontrar aquí, porque aquí tengo miles de cosas que se nos van a quedar. Sí, la voy a contar porque esto ha sido muy... Cuando Francisco Morazán cumplió 200 años, lo celebrábamos. Yo recuerdo que yo frecuentaba los bares de La Olla. Y en los bares de La Olla habían cohetes. Allí había una cohetería, hacían aquellas cosas. Yo siempre le he tenido pánico a los cohetes. Sí. Pero ese día, como Morazán cumplía 200 años, yo dije, me voy a ir. Y estaba Morazán en el parque central y los militares y los de la escuela militar dándole... Entonces yo me subí al caballo de Morazán y entonces me dice un sargento, Juana, ¿por qué estás montada en el caballo de Morazán? Bájate loca de ahí. Y entonces yo muy solemne le dije a Francisco Morazán, Francisco, aunque te digan loca, nunca te bajes de este caballo. Y siempre está la loca ahí, montada. Juana, tenemos que irnos, Juana. Agarra tu copa y celebremos a lo loco. Gracias, Juana. Gracias a la vida y gracias a ustedes. Gracias. Sí, lo hicimos un poco humorístico, porque ya las lágrimas, ya hay que hacerlas a un lado. Hay que tener sentido del humor. Qué lindo, Juana. Y gracias a todos. Qué lindo. La pasamos de súper especial. Yo sabía que esto se iba a ir en un segundo. Pero lo bueno, como vos sabés, y lo rico dura poco. Así que vamos a tener una segunda parte muy pronto. Definitivamente. Aquí es Juana la loca para rato. Juana. Y que no esté lloviendo. Y que no esté lloviendo. Y si hueve, pues nos mojamos. Estimados televidentes, lo hemos disfrutado en grande, como siempre. El próximo domingo, quiero decirles, en confianza, va a estar el silencio en su máxima expresión. Yo sé que eso le fascina a Ingrid. Bueno, lo vamos a disfrutar en grande, como esta noche. Especial, única, de colección. En confianza, les dice gracias. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. Cuenten los días. Chao. Se ha dado tanto. ¡Suscríbete al canal!